Todos los días, bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar A lo mejor Hola amigos de Arrabana Bueno, aquí estamos recién llegaditos Al Mercedes Rugby Club Ahora vamos a ver todo el entrenamiento Vamos a ver con la gente de la intermedia La primera va a jugar más tarde Está lloviendo copiosamente De rato llueve, de rato no El parque está muy bonito, está bien cortadito el pasto El predio está... Bueno, vamos a tratar de hablar con la gente de prensa Con el presidente, vamos a tratar de hablar con el entrenador Con los chicos que se están cambiando en este momento dentro del vestuario Así que bueno, síganos, síganos Que es la primera vez me dijo el tesorero del club Que viene alguien a filmar un partido de rugby aquí en la ciudad de Mercedes Así que bueno, con los mismos colores que el club Nosotros vamos a las imágenes, dale No, no nos demora más ...de la intermedia En un momento más se va a poner en marcha este partido Ahí ya montonan los muchachos Vamos a ver si podemos hacer cámaras Vamos a ver las caruchas de los chicos Las caruchas, Maximiliano Miren ahí, Maximiliano Todos los muchachos Este lo conozco A ver, a ver, ¿quién? ¿Cómo? Martín Despalonco, doctora de Mercedes Bien ¿El señor cómo se llama el que sigue? Digo Tacani Bien, ¿el señor? Facundo Bajo Esperá que viene adelante si no escucho nada ¿Cuánto? Facundo Bajo ¿Señor? Darío Garzotti Darío Garzotti Darío es el hijo Alejo Marciano Fuerte, como si tú vienes jugando Alejo Marciano Franco, caballero Díaz, David Llama a Gerardo Ah, es conocido este Mirá los pollos que me ha marjado Luciano Higas Ezequiel Camota Sebastián Espindol ¿Con quién juegan? ¿Eh? ¿Con quién juegan? Virrejo Virrejo No, siempre yo Está bien Bueno, ¿de qué va a jugar hoy? De Pilar ¿En la intermedia? En la intermedia ¿Qué pasó con la primera? Nada Decisiones del técnico ¿Se sube igual? Se sube igual, sí, obvio Mejor por el cuarto, obvio Está siendo bastante interesante No, no Sí, sí, mirá Tuvo que poner un colector ¿Está bastante fuerte? No, jugamos igual nosotros Van igual ¿Van a ganar? Vamos a ganar ¿Tienes de varios? ¿Tienes de un fue? Nosotros en la intermedia Hace rato no jugaba Pero la primera viene bien Si viene levantando el nivel Ojalá siga así Bueno, hoy en Derrabona Le toca el rugby A ver el señor ¿Cómo se llama? Repítame su nombre, por favor Roberto Verón Bien ¿De qué juega? De Ala Bien ¿Y qué le parece el partido Hoy con esta gente? Sí, la verdad que está complicado Pero le vamos a poner Bastante Bastante onda Sí Así que Calculo que va a salir bien Para nosotros Está fresco, ¿no? Sí, un poquito Tampoco está Hasta que entramos Claro, ahí ya te olvidás de todo Con este que hablaba hoy temprano ¿Cómo es su nombre? Martín Despalonco ¿Puesto? Ala Compañero Compañero del André Sí, sí, sí ¿Y qué opiná del contrincante? Eh, interesante Bastante complicado Pero bueno Vamos a ir a poner todo lo que hay que poner ¿Sí? Sí, sí, sí Tenemos fe, tenemos fe ¿Arriesgó un resultado? Eh, no No puedo No se animó No se animó ¿Este señor quién es? Diego Tacari Bien Eh, ¿me va a arriesgar resultados Si después en casa lo discutimos? No, no No puedo ¿No puede? ¿Cómo lo ve a lo contrario? No los conozco No los conozco Bien, seguimos Acá el señor Mirá ¿Usted sabe que tenemos los mismos colores El programa de Rabona Que el Mercedes Rabi Club? ¿Usted sabía que estos colores De este programa salieron de acá? No, no No estaba enterado Su nombre Eh, Gabriel Sera hijo Habría que copiar Unos colores locales Que no molestaran a nadie Y que hubiera uno solo Estos son los colores de Mercedes Sí De la corona mercelaria La divina corona Pero yo no sabía eso Esto es lo que le copié Bueno, ¿resultado? ¿Risgamos alguno? Esperemos que sea positivo 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 ¿Usted, señor? ¿Nombre otra vez? Diego Marciano Bien Nombrado Muy nombrado En el ámbito del rugby O sea que debe tener sus cualidades ¿No? Sí Voy octavo Así que Octavo y capitán Octavo y capitán ¿O sea usted que le mete orden a todo? No, no, no Los chicos tienen el propio orden Yo nada más los dirijo en la cancha Sí Están bien entrenados ¿Cómo se encuentra para hoy? No Este grupo intermedia Si bien es un poco de entrenado Un poco de chicos que están Apareciendo de nuevo Pero creemos que vamos a dar lo mejor Y que es lo importante Y divertirnos sobre todo Por supuesto Pero físicamente están todos bastante bien Sí, 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 sí Menos Martín Pero estamos todos bien ¿Recambios tienen? Creo que no Entran todos ¿Y salen todos? Entran todos Y si no, bueno Jugaremos con menos jugadores No queda otra Bueno, mucha suerte Gracias igualmente Seguimos acá En el vestuario Nos vamos a ir para afuera A ver los muchachos A ver qué dicen Acá están cambiando Se disparan algunos ¿El técnico dónde anda? Che, ¿quién es el técnico? Che, ¿quién es el técnico? ¿Cuál es? ¿Quién es el técnico? Buscamos acá Técnico No conseguimos técnico Ah, bueno Vamos a ir a buscar Para firmar Para telered Acá el señor Señor, ¿qué función cumple acá usted? El señor árbitro De Rabot ¿De dónde es? De acá de Mercedes Bien, ¿nombre? Daniel Zunino Ahí, ¿ahí te gusta? Me gustaba Me gustaba Bueno, ¿cómo ve Un día como hoy Arbitrar un partido de rugby? Está lindo Está lindo El espíritu de rugby De jugar en el barro Es una de las cosas más lindas Que le puede pasar A un jugador de rugby Y bueno Yo como árbitro Divertirme junto con ellos En la cancha Yo voy a dirigir Lo que es La intermedia De Mercedes Reyes Recién hablamos con los muchachos ¿Cómo los ve a los nuestros? Bien Con muchas ganas Ya han ganado varios partidos Son amistosos Van tomando práctica En distintos partidos Son jugadores Que también están alternando Con la primera Con el plantel superior Y esto les sirve Les sirve para estar en continuidad Hay un plantel importante Entonces les sirve ¿Ya se inicia? En unos minutos Está llegando el otro equipo Así que en unos minutos Vamos a iniciar el partido ¿No va a ser a las dos? No, va a empezar Dos y diez Dos y cuarto Más o menos Igualmente Son dos tiempos de treinta Y vamos a entregar la cancha Quince veinticinco Para que empiece en horario El partido superior Que es quince treinta Perfecto Muchísimas gracias No, no hay por qué Gracias Bueno, para de Raón Aquí con el árbitro del partido Lo encontramos a la pasada Bueno, nos vamos a meter Acá los pibes Empiezan a patear Miren, este es el ambiente Que hay Aquí Está lluvioso Hamaca A ver, ese pibes saluda Vamos a sacarle A ver, a ver Los chicos Hagan pose ahí Los pibes Bien, bien Estos pibes son de ¿Dónde son ustedes? ¿De dónde son? Los tilos De los tilos Bien Los pibes Ahí están Van a salir en televisión En Mercedes Ahí viene el otro Que es medio tarde Pero llegó Vamos Ahí vienen más Ahí vienen Los pibes de los tilos Ahí está Están saludando Bien, hola, hola, hola Bueno Mirá, mirá Se amontonaron Tipo abeja Ahí está Pará Quédense quietos Si lo puedo enfocar Claro Y más lejos Porque si no me aprietan a mí Eso El hombre sabe de esto Cante A ver ¿Qué canta? A ver Toca, toca Esta es la cara Está reloca Somos los chicos Betillos Que venimos A la ropa Teque, teque Toca, toca Esta hinchada Está reloca Somos los chicos Betillos Que venimos Por la copa Teque, teque Toca, toca Un aplauso Un aplauso Para todos Un aplauso Gracias Hola Bien Bien Lo tuyo Bien Lo tuyo Vamos Bueno, sigo ahí Con los chicos Se me está mojando la cámara Bueno ¿Cómo se llama usted? Pagundo ¿De dónde? De La Plata De La Plata Bien, vamos Seguimos ¿Qué? Me pregunta ¿En cuál canal va a aparecer? Teleret aquí local En Cablevisión ¿Podemos decir Que en los cuadros? Muy lejos Muy lejos Muy cerca Se me pone No lo puedo ver Más lejos Más lejos Más lejos Acá los papás Los papás ¿De dónde vienen? A ver Vamos a hablar con este Que tiene la pelota en la mano Este sabe Este sabe Bueno, a ver ¿De dónde viene? Buenas tardes De La Plata Venimos de La Plata Tiene una hinchada acá Una piba bárbara Sí, tiene una garra Unas ganas Sí, un entusiasmo Bárbaro, bárbaro Me alegre que así sea Y que puedan moverse Y tengan la posibilidad Les agradecemos mucho A la gente de Mercedes Nos atendieron muy bien Nos vamos a quedar En el complejo Que tiene la municipalidad Gracias a todos ¿En Martín Rodríguez Se quedan? En Martín Rodríguez A todos los mercedinos Muchísimas gracias Bueno, listo Así fueron las palabras De La Plata Guarda ¿Los conocen el programa? Niños ¿En qué canal está? Bueno, en Telerrey ¿Cómo te llamas? Vicente ¿De dónde sos? Acá de Mercedes Bien ¿Vos? Fidel Fidel Elvio Mateo Francisco José Ignacio Ah, ustedes ya los vi Che, ¿ustedes ya jugaron? Sí ¿Cómo anduvieron? Bien, ganamos Bien Ganamos Areco Qué sanguchito está comiendo Yo ando en Morfet todavía ¿Vos cómo anduviste? Bien Soy Elvio Acá de Vivo acá cerca Y nada Ganamos aire Abajo el puente Yo vivo con él ¿Todo bien? Sí Bien Bueno, esperemos que nos llueva Para que puedan jugar los grandes Hasta luego Ahí está Se ve un poco de todo Estamos viendo A ver A ver este hombre ¿De dónde? De La Plata Mucha gente de La Plata Sí, mucho Pasamos un lindo día Estamos compartiendo Acá con el amigo El tercer tiempo Es todo un fenómeno Agradecido por el gestión de Mercedes No, al contrario Agradecido por la atención Que nos dieron Bien Ya vemos gente Que ya está preparada Con su respectiva indumentaria Los mismos colores Que Mercedes El 23 El pollero Este se apioló Se puso el buzo Ahí está Esos son los colores Del Mercedes Rapid Club Y estas son las instalaciones Que por supuesto Como está lloviendo Se complica un poco Para trabajar Ahí tenemos Campos más chicos Vamos a hacer Una pequeña recorrida Ahora Aquí en Derrabona Estamos lloviendo En medio del barro A nosotros también Se nos cae Cada idea Bueno Pero teníamos que hacer Ragui Acá es donde juegan Los más pibes Está la canchita Y de aquel lado Que ahora vamos a caminar Para aquel lado Están los que juegan O sea La cancha de mayores Que ahora va a estar jugando La intermedia Con Pirreyes Me dijeron No, si Miren la cantidad de gente Que hay La verdad Autos Gente por todos lados Ese salón está lleno Allá hay más gente Vamos a una charla técnica Seguramente ahí Con la intermedia Tenemos que engancharle El técnico Bueno Vamos Vamos a ver Vamos a ver Como Tenemos acá La cancha Donde se va a estar Disputando Este partido Ahora después Van a tener Algunas imágenes Vamos a tener Seguramente Si no se nos bajan Los equipos Tenemos aquí Una fallita Ahí está Ahí está Ahí nos pide Practicando Pero está muy Fulero el día Muy fulero Miren ustedes Agua por todos lados Barro Mirá 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 Así está el piso A donde van a jugar Los pibor Terrible Terrible Ahí viene saliendo El equipo de Mercedes Bien Justo los chapamos A todos Que están pasando Bien Ahí van pasando Algunos con capucha Saludan Todo el equipo De Mercedes De la intermedia A ver si tenemos El técnico por acá Ahí van más muchachos Bien Tenemos al técnico Por acá Acá viene No se me vayan No se me vayan Que los estaba buscando Hace rato ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo están los pibes Para jugar? Y bien Están todos motivados Así que Bueno Tenemos un partido difícil Pero Estamos bien para jugar hoy ¿Es mejor Así como está la lluvia Me ha empezado O ellos necesitan Malivianito? Para el juego nuestro Mejor esta lluvia Y que llueva un poquito más Hay que llueva un poquito más Sí, sí Porque para el juego nuestro Nos conviene Que esté un poco La cancha más pesada ¿Físicamente Están todos bien? Muy bien Están 10 puntos Están bárbaros Están mucho mejor Así que Bueno Entre el gimnasio Hoy las tres Estímulos semanales Los chicos están bárbaros Así que Decime tu nombre No lo dijiste No, mi nombre Jorge Casparián Estuvimos en alguna oportunidad ¿No? Sí, ya hemos tenido Una entrevista A principio De la pretemporada Así que Bueno Por suerte El club Tiene la posibilidad De que De poder ascender Al grupo 3 Así que bueno Estamos haciendo todo Como para Irnos al grupo 3 Es a jugar Una reubicación Importantísimos Sí, muy importante Porque estamos jugando ¿Un premio al trabajo? Sí, un premio De hace ya dos años Que venimos trabajando En el club Donde hemos cambiado Toda la parte física Del equipo Y la parte técnica Así que Creo que Con el apoyo De la comisión directiva Y con la subcomisión De rugby Que está trabajando Estamos logrando Los objetivos Y el objetivo Que es esto De poder llegar A grupo 3 Es la verdad Un objetivo Que Todo el mundo Se ilusiona Así que bueno Estamos conformes Y bueno Y ojalá Que hoy nos vaya bien ¿Es cierto que la intermedia No ha perdido nunca? La interviene invicta La interviene invicta Así que Le mete mucha presión A los jugadores de primera O sea Lo que en el fútbol Esto es la reserva Le pone mucha presión Al jugador Que ahora Después a las 3 y media Tiene que ir a jugar Y entonces Por eso Los jugadores de 3 y media No se pueden relajar En ningún momento Bien Bueno Vos decías que le mete en presión Eso es importante Ahora La primera A nivel físico Y a nivel del resto De los equipos ¿Cómo anda? No, no Muy bien Estamos bien Como yo te dije Hicimos un trabajo De hace 2 años Donde ya hemos jugado Con equipos De grupo 3 Y hemos perdido Un primer partido Estamos muy conformes Y técnicamente también Así que Estamos bien Para este partido Y para los 3 o 4 partidos Que quedan Bueno ¿Con quién juegan hoy Y cuál es el próximo? Bueno El partido de hoy Es contra Virreyes Que ellos son De San Fernando Y bueno Vienen a jugar acá Traen los 2 equipos Que ahora arranca La intermedia Y el próximo partido Jugamos acá también De local Contra defensores De Glego Que es un equipo Que viene a la par nuestra Que es un rival directo Para poderle ganar Y estar cómodo Para ir al grupo 3 Muchísima suerte Y bueno A disfrutar del deporte Bueno Muchas gracias Y saludos a todos Gracias Bueno Sí Ahora sí Tenemos la palabra Oficial De quién es el entrenador Allá vemos Vamos a ver si nos podemos acercar Un poquito Todavía no empieza Todavía Mirá Allá lejos Estoy caminando Por el barro hermano Así que no me pidan Que tenga pulso ¿Sí? Está lloviendo No copiosamente Pero llueve Y ahí tenemos A los pibes ¿Eh? Acá me embarré todo ¿Cómo van a hacer esto? Mirá, mirá 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 los marcos Los botines Mirá 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 ¿Cómo está esto? Fijate Es un pantano Vamos a ver Si llegamos A la otra punta Cortamos un cachito Y ya venimos En terrabuena Agencia oficial El Tate Todos los juegos Los juegos de azar Y también grandes premios Con las boletas No ganadoras Todos los meses Agencia El Tate Siempre te da Otra oportunidad Para ganar En calle 24 Y 37 En estos años De gestión Comprometida Y responsable Se hacen eco A través Del deporte Con la realización Del Rally Federal La llegada De la prueba Ciclística Doble Bragado La Maratón O Marwisi Y el criterium De apertura Que convocan A los mejores En cada una De sus especialidades En todo este tiempo Que llevamos trabajando Junto a los vecinos De la ciudad Hemos logrado Transformar A Mercedes En una ciudad Radiante Con mucho para dar Y convertirla En una muy buena opción Para aquellas personas Que desean visitarla Y disfrutar De sus atracciones ¡Gracias! En Bringeri Tenemos una amplia Gama de productos Tecnológicos Productos para el hogar Y muebles Te esperamos Con las mejores opciones De precios al contado Y una variada financiación Con crédito personal Y todas las tarjetas De crédito Con más de 45 años En el mercado De electrodomésticos Ofreciendo un sistema De apertura De cuenta inmediata Y entrega a domicilio Sin cargo Bringeri Nos une la confianza Oxi Mercedes Ferretería industrial Bulonería en general Y de acero inoxidable Todo para obras Y casas de familia Loco por todo Pizza libre Increíbles promociones 35 variedades Consulta por cumpleaños Despedidas Y agasajos Loco por todo En 27 esquina 20 Brisas del Plata Camisería Ropa de campo Indumentaria industrial En calle 16 Número 335 Prodelín Productos y artículos Para la higiene Empresaria domiciliaria Y hospitalaria Calle 26 Número 951 Esquina 39 Teléfono 423 664 Prodelín Protege tu salud Organización Polesti Seguros generales Gestoría Transferencias Patentamientos Y una gran responsabilidad Avenida 29 Número 844 Teléfono 430 605 Consulte Alumetal Aberturas Aberturas de aluminio En general Estándar Y a medida Y de alta prestación En calle 30 Número 219 Entre 9 y 11 Teléfono 434 480 Bar y confitería El Cabildo Tu lugar de encuentro Fiambres Verduras Carnes Pollos Artículo de limpieza Almacén Perfumería Y más Donde En minimercado Los Chufitos Ofertas Todos los días Y estamos De 8 a 22 De lunes A lunes En calle 14 Entre 3 y 1 Ahí están los del rugby Bueno el motogro Está practicando también Por ahí nos damos una vueltita Por el motogro ¿Quién te dice? Ahí venimos a ver Cómo se Entran en precalentamiento El capitán todavía Ahí está la pelota Bueno Bueno Están haciendo precalentamiento De nuevo ¿Quién te dice el lugar? ¿Quién te dice el lugar? Bien 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 Ahí va Bien Afloja el gemelos Dale Vamos a una pierna Pero el calentamiento De la intermedia Del Merced Raviclub Mismos colores Que de Ravona Así que no le puede ir mal Bien Arriba Paro yo Paro yo Vamos a aductores Vamos a aductores Vamos a ahí Así comienza un partido De la intermedia Del Merced Raviclub Nunca he visto esto Son unos cuantos Seguien entregando Están entrando en calor Para lo que será El próximo partido De la intermedia Contra Este equipo De la zona De la provincia de Buenos Aires No Si no me acuerdo Es más difícil Tiene un rugby Nunca lo hice Bueno Sabrán disculparme Pero mientras tanto Ustedes pueden ver Las imágenes Detrás de esta gente Que está aquí En un día Totalmente nublado Miren Encapuchado Encapuchado Encapotado Encapuchado Ahí viene Corriendo Cada vez más Bien Ahí está La dueña Del partido El camino Si quiere lograr algo Pueden lograrlo El problema Vamos a ir a la dos Estos dos jugadores Estos dos Tienen el mismo número El 23 Los dos Los dos tienen el 23 Esto se llama Scrant de A1 Los dos tienen el mismo número Este también tiene el 23 Ah, se van a confundir ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Se sigue calentando el otro equipo, no ha llegado todavía. Otra forma de entrenar. Es como una práctica el entrenamiento. Ahora con pelota. Mientras esperan, respiqueteo de piernas. Buen entrenamiento, ¿eh? Se cruzan. Ahí pasan. Viene el otro. Se esquivan. Bueno, es una manera de entrar en calor. ¿Usted lo había visto alguna vez? No, no. ¿Quién se pone a mirar un precalentamiento de rugby? De rabona. De rabona mira todo. Y de todos los ángulos. Ahora vamos a esperar que comience el partido. Pero aparentemente no ha llegado el rival. Camiseta número 17. Mirá que lindo número tiene el Diego. Mirá el 17. La juega la quinela. El número de documento. Bueno, siguen entrenando. Seguimos viendo. Acá, el protector del palo del arco. Estamos. Estamos. Vamos, llegando un poquito. Dale, vamos, llegando un poquito. Dale, dale, dale. Oh, se complico. Se complico, se complico. Se complico. Que no se caiga la pelota. Control, control, control. Dale, dale, dale. Control, control. Dale, dale. Bueno, entre ellos mismos se arengan. Para que la cosa se oiga bien. Están todos muy amontonados. Hay que dar pase ahí, eh. Mirá, mirá que bien. Bien, bien, bien pase. Bien. Está lloviendo de vuelta. Y así nosotros dejamos este entrenamiento para esperar que comience el partido. Si el partido no comienza, usted va a tener todas las imágenes de lo que hizo el Mercedes Rapid Club en la intermedia para entrar en calentamiento previo a este partido con el equipo de la provincia de Buenos Aires que no me puedo acordar cuál es. No importa. Lo importante es el Mercedes Rapid Club. Los mismos colores que de Rabona. Los mismos colores. Ya venimos. Sigue el entrenamiento. No ha llegado el equipo contrario. No ha llegado el formado. Allá hay otra formación. Sigue lloviendo. Tenemos que proteger la cámara, sí. Parecería que sí, qué sé yo. Si llegamos acá, chao, fuimos. No hay más de Rabona. Ahí siguen conversando. Esto es más del entrenamiento. A ver qué pasa. A ver cómo lo hacen. Eso es. Bien. 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 Se sacó la campera del Capitán. Muy bien. ¿Cómo está? Buena jugada. Ahí llegó el equipo contrario. Siguen explicando cómo practicar. Lógicamente va a comenzar el partido en un breve instante porque ya el equipo contrario acaba de ingresar a la cancha. Bueno, hemos visto unas lindas imágenes. A ver otra vez. Esta me gustó, esta, che. Me gustó. Bien. Ahí está el equipo contrario. Ahí está el equipo contrario. Vamos a ver que ande todo bien. Bien, 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 bien. Siguen practicando. Este es el entrenamiento de Bill Reyes, el equipo rival del club Mercedes Radby. Ahí se va a hacer otra actividad, el técnico es aquel, el que lo está manejando. Bien. Continuamos con algunas gotitas todavía. El campo de deporte está bastante pesado. De todas maneras, ya sigue practicando Mercedes. Ahí está toda la hinchada. ¿Ok? Ahí van corriendo ya, están practicando a fondo. Todos los de Bill Reyes. Y en cualquier momento, arranca el rugby. Hola. Por favor, no te vayas, no te vayas. Diego Cárdenas, Diego Cárdenas encontró a Diego. Me saludó de lejos hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo está el día de hoy? Está pesado, pero está lindo para jugar. Sí, sí, no hace mucho frío. La cancha no está demasiado blanda, así que se puede dar un partido lindo. Bueno, ¿cómo, cómo, qué expectativa hay contra este equipo de Bill Reyes? Bueno, yo realmente no lo conozco, porque está mucho más en el tema. Claro, bueno, Bill Reyes estuvo dos veces a punto de ascender. Es un equipo nuevo en la Unión. Pero que ha tenido muchísimo desarrollo. Y es uno de los punteros de la zona B, que es la que forma parte de Mercedes. ¿Pero la intermedia no invista? La intermedia sí. Lo que pasa es que no ha podido tener del todo continuidad al momento de viajar. Porque ya sea porque el otro equipo no tenía intermedia, o porque en ese momento para viajar no se pudo contar con la totalidad de los jugadores. Bueno, ¿hoy tienen todos los jugadores aquí en cancha o hay algún lesionado o falta alguien? No, no, están prácticamente el equipo que se viene dibujando de hace ya varias fechas. Y calculo que no va a haber alguna modificación de importancia. ¿Cómo está el club en general? Bien, muy bien. Creciendo, creciendo muchísimo. Yo creo que habrás podido ver el vestuario nuevo, las instalaciones, cómo se han ido... Entramos, entramos al vestuario. Y bueno, trabajando muchísimo, cada vez con mayor cantidad de gente que viene a colaborar, jugadoras de hockey, jugadores de rugby, y los padres, que son un pilar fundamental para que el club pueda seguir creciendo. Sin la presencia de los padres, sin el acompañamiento, el club no puede funcionar. Por supuesto. También tenemos el hockey, que últimamente ha iluminado iluminación, cancha nueva... Sí, sí, no sé si has podido... No lo he visto todavía. Bueno, te invito a que lo veas. El sector de hockey está delimitado con todo el alambrado nuevo, la iluminación nueva del club. Y el sector de infantiles, que queda al fondo, que se han hecho cinco canchas de infantiles en un sector que se utilizaba solamente para entrenamiento de los días que no querían arruinar la cancha. O sea que se le ha dado prioridad este año al hockey y a los infantiles. En realidad los infantiles siempre, en las dos disciplinas, siempre son la actividad principal del club. Los que más se les da importancia es a los infantiles y a los juveniles. Pero bueno, venían un poquito relegados en cuanto a darle mayor comodidad para el juego. Y las chicas de hockey y los infantiles han conseguido su lugar. Cuando vos sos la cara visible por estar en la prensa, sos el que tenés contacto con todos nosotros. Pero ¿quién es el presidente del club? Bueno, en este momento Juan Martín Silvestre. Que es, bueno, el año pasado hubo reunión de comisión directiva, asamblea ordinaria. Y por mayoría se eligió esta comisión directiva, ¿no es cierto? Se ve que está trabajando bien porque el proyecto es muy lindo. Sí, en realidad viene trabajando, hay una continuidad. O sea, es como una política de Estado mantener esa continuidad y darle mayor importancia a determinadas cosas, ¿no es cierto? Que era lo que hablábamos recién. A los chicos y a las chicas más chicas de hockey y de rugby. Bueno, lógicamente me voy a preguntar, ¿algún proyecto nuevo? Porque ustedes están siempre haciendo algo. Sí, nosotros tenemos algo pendiente que es muy importante para mantener todo el año bien las canchas, que es el tema del riego. Lo que pasa es que hasta ahora ha sido imposible acceder a tener un sistema de riego interno debido al alto costo que tiene. Pero ya se fue poniendo la denominación, que también era importante. Y ahora yo creo que uno de los pasos es ese, es tener el sistema de riego propio. Y lograr el ascenso. Sí, en realidad el ascenso es importante, pero es importante también darle continuidad al juego. Este equipo técnico viene trabajando hace varios años con el equipo de primera división y se vienen consiguiendo cosas a nivel juego. Y el ascenso se va a dar en tanto y en cuanto los jugadores puedan plasmar ese sistema de juego dentro de la cancha. Bien, Diego, te dejo porque ya comienza la intermedia, me la están arengando cada uno de los equipos, los dos en la misma posición. Y esperemos que lo podamos disfrutar y bueno, y un triunfo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos los mismos colores, ¿te diste cuenta? Sí, exacto. ¿Sabés que salieron de acá? Ah, sí, no tenía ni idea, pero bueno. ¿Te cuento cortito? Dale. Resulta que no queríamos poner colores que chocáramos con alguno, que hubiera dos, o que un colegio con el otro. Y como sabíamos que el Mercedes Rabbit Club era el único de acá de Mercedes, y me gustaban los colores rojo y amarillo, así comenzaron los colores de Rabona. Bueno, me alegro. Te tenemos entonces acá de hincha en... Pero no juego, estoy con los colores, pero no juego. Pero de hincha, de hinchada. Claro, recién juega usted. Gracias, Diego. No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer unas imágenes de todo esto que está nuevo por acá. Vamos a ver. Que nos decía Diego Cárdenas, de que este predio, miren, allá atrás lejos, están jugando los pibes. Y hay otra cancha de rugby. Y acá está la cancha de hockey. ¿Sí? Miren hasta donde llega, está todo iluminado. Ahí tenemos toda la iluminación, con buenos reflectores. De este lado también está iluminada la cancha. Ahí comienza el partido ya. Vamos a ir al comienzo del partido. Pero fíjense lo que es el predio del Mercedes Rugby Club. Enorme, inmenso. Allá está de tribuna, tiene. Allá pueden jugar los chiquitos. Allá atrás. Si me doy vuelta, miren, allá trae otra cancha más. Todo el pasto cortado. Vestuarios nuevos. Cantina, baños. Bueno, realmente hermoso. Bueno, y ahí sí se va a desarrollar lo que es el partido de intermedia. Se están acomodando. Para allá nos vamos. No se me vaya de rabano que seguimos con el rugby. Bueno, estamos entrando a la cancha nuevamente. Ahí está por comenzar. Hay movimientos. Ustedes los deben ver. Estamos bastante lejos todavía. Ya volvemos. Arrancó el partido. Pelotazo. Y bolón que yo no sé transmitir. Rugby menos. Pero miren lo que es. ¿Sí? Bueno. Están todos ubicados. Saca bien el Mercedes Rugby Club para adelante. Retoma la pelota. El visitante. No se descubre. Uh, tackle. Violento tackle. A ver, a ver. Nos vamos a acercar más, ¿eh? En un ratito. En Scrum. Bueno, bueno. Sigue el juego. Se llevan la pelota los visitantes. Estamos viendo. ¿Por dónde son esta gente? ¿No sabés? Yo no me acuerdo. ¿Tapiales? No. Bueno, no sé. No, tampoco. ¿Me olvidé? Claro, ¿no? Me olvidé. Bueno, visitante le vamos a decir. ¿Cierto? Al micrófono. Ah, ¿está relatando el partido? Claro. ¿De dónde está esta gente? ¿El visitante? Virreyes. Virreyes, claro. Tapiales. Dije yo, no. Mirá, le re pero lejos. Como 50 kilómetros. Bueno, estamos filmando la intermedia del Mercedes rugby club versus Virreyes. ¿Eh? Viene el hombre acá. A ver, vamos a preguntarle alguna cosita al hombre. Un hincha. Vamos a entrevistar a un hincha. Sí, ¿de dónde es, jefe? ¿De Mercedes? Bien, ¿qué nombre? José. Hincha del Mercedes rugby club. Sí. ¿Tiene algún familiar? No, no, yo soy el tesorero. El tesorero del club, bien, el que maneja la guita. Exactamente. Bueno, se nota que la maneja bien porque se ve que las instalaciones están progresando. Sí, 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 sí. Pero nunca alcanza. Por supuesto. ¿Algún proyecto nuevo tiene? No, nosotros estamos tratando de terminar los proyectos que empezamos a fin del año pasado, que fueron las columnas esta de iluminación, el cerrado de la cancha de hockey, el llenado con tierra de la cancha número uno, que es después donde va a jugar la primera, el estirar los alambrados estos para que la urba pruebe la cancha esta, que vendría a ser la cancha 2, que ahora está aprobada, si no, estos partidos no se podrían jugar en esta cancha, y poner estos reflectores nuevos que pusimos este, el de acá al lado, y otro allá en la cancha de infantiles, que más o menos en el verano hicimos una inversión de 30.000 pesos aproximadamente. Muy bien, ¿y está creciendo el club? Sí, sí, crece despacito, pero va creciendo, cada vez hay más chiquitos, nosotros actualmente estamos viajando con 90 chicos infantiles, y tenemos dos divisiones juveniles, una menores de 15, una menores de 18, con un promedio de 25 chicos por división aproximadamente, más la primera y la intermedia que suman 40 chicos más. Bueno, le agradezco mucho la atención, tenemos los mismos colores, es la primera vez que hacemos rugby completo, y para empezar hacemos la intermedia, después vendrá la primera, mucha suerte en la conducción. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos, vengan cuando quieran. Seguimos a ver el partido, ¿eh? Logarzo pone en tus manos el sueño más deseado, tu cero kilómetro, tecnología de avanzada, excelente confort, atención, servicio, cordialidad y asesoramiento. Nuestros planes no se comparan, acercate y disfruta el placer de manejar un Volkswagen. Vení con tu usado y tendrás la mejor cotización. Te esperamos en Logarzo, tu agencia de confianza. Carpintería de aluminio MTA, aberturas en general y de alta prestación, cerramientos, vidrería, puertas y portones, automatizados, laminados, frentes de blinde, herrería en general y más, en calle 7, entre 12 y 14. La Rosadita te espera, con la mejor parrilla, picadas, pastas, postres, excelente ambiente y la mejor atención, en calle 56, entre 21 y 23. Victoria Mazuca, en la avenida 29, casi esquina 16. Picardi Service, mecánica en general, calle 18, número 60. Vinoteca El Fortín, excelente variedad en vinos, discores, whisky. Vinoteca El Fortín, en calle 16, esquina 21. Lubricentro R.I.M. te ofrece, cambio de aceite, filtros, aditivos, para todas las marcas. Lubricentro R.I.M., calle 20, entre 35 y 37, número 871. Automotores nuevos y usados, Nicolás Bellini, en calle 24, esquina 23. Basilis GNC, renovación, pruebas hidráulicas y venta de equipos nuevos, mecánica en general, en la avenida 40 y 113. Distribuidora del Vento, mayorista de golosinas y artículos varios, calle 30, número 882, Telefax, 02324-420818. Electromecánica Walter, de Walter Reckinger, calle 16, entre 7 y 9. Brillas del Plata, camisería, ropa de campo, indumentaria industrial, en calle 16, número 335. Restaurante de Campo El Bochazo, picadas, pastas, empanadas, parrilla completa, postres y más. Eventos, cumpleaños, despedida. Estamos rumbo a Navarro, a 6 kilómetros de la Ruta 5. Hermoso parque y confortable ambiente. Restaurante El Bochazo. Tiempo libre. Artículos de camping, pesca, caza y más. Avenida 17, casi avenida 2. Veterinaria Santa Brígida, del Dr. Diego Galván. Clínica, cirugía, vacunas, análisis, baños sanitarios, peluquería, accesorios para mascotas y más. ¿En dónde? En calle 20, número 191, entre 7 y 9. Marmolería de Luca, mármoles y granitos, amoblamientos de cocina a medida, diseño, precio y calidad, en avenida 30, número 356. Seguimos en Derrabona mostrándoles a ustedes lo que es un partido de rugby que no se ha visto en televisión por mucho tiempo en Mercedes. No, nunca, nunca se vio un partido de rugby. ¿Nunca, no? No, nunca se vio. ¿Fomos los primeros? Son los primeros, sí. Bueno, esto se va a ver el lunes que viene. He visto algunos pasajes, pero ha sido un partido relatado nunca. Bien, tampoco es un buen relato, ¿no? Esto es un comentario, lo que hacemos. Lo que importa es las ganas de hacerlo. No, y la intención del programa es a veces difundir la actividad deportiva y cómo se hace, porque yo creo que jamás la gente había visto un precalentamiento de un equipo de rugby. No, 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 no. Y un precalentamiento lleva más o menos un tiempo de un partido, o sea, cada tiempo son 40 minutos y un precalentamiento son 40 minutos más, o sea, tres tiempos de 40. Y después viene el tercer tiempo. Sí, el tercer tiempo que se juntan con el equipo contrario para tomar algo. Muy bien, seguimos viendo ahora si Virreyes avanza. Se nos va un poco, nos estamos mojando, ¿eh? Porque está queriendo como llover un poco más fuerte. Esperemos que no se moje la cámara, a nosotros no hay problema. Hay un lateral, ¿qué fue eso? Se llama line, cuando pasa la pelota para afuera de la línea de lateral vendría a ser en fútbol, para que la gente entienda. Line. Se llama line, sí. Bien. Tenemos, ¿quién iba a pensar que íbamos a encontrar a alguien que no iba a explicar tanto? ¿Eh? Ahí vamos a ver qué pasa con el line. Es a favor de Virreyes, ¿no? Sí. Oh, saltó antes. Bueno, no importa, la agarró igual Mercedes. Ahí tiene la pelota del control, Mercedes. No la pueden... A ver si se puede ir, no se puede ir. Lo atraparon, ¿eh? Lindos colores los de Mercedes. El otro un poco opaco, ¿eh? No me gusta el verde. Qué lástima el tiempo. Una lástima el tiempo. Pero me decía el técnico que es mejor el campo pesado. Depende para el tipo de juego que quieras hacer. Por ahí a nosotros nos conviene más este tipo de campo, porque ellos tienen mucho juego de manos y son muy rápidos en velocidad. Entonces la cancha pesada le complica. La cancha pesada le complica para el juego de ellos. Pero igual ellos tienen un buen equipo. Bueno, bajo la lluvia seguimos viendo la intermedia del club Mercedes Rapid Club, que tiene una hermosa instalación aquí en el Parque Independencia del Parque Nuevo, donde también hacen hockey. ¿Cómo anda el hockey? Bien, bien, bien. Están jugando en la liga de... Es la Unión del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, que juegan equipos de Suipacha, Giles, algunos equipos de Luján. Y se están sumando equipos y se suman chicas. Es una unión que tiene más o menos 5 años, o sea que es nuevo. Y bueno, también cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero todo de a poco, todo de a poco. Bien, ¿qué cantidad de chicas tienen? Aproximadamente este año hay 100 chicas en total. ¿100 chicas? Sí, sí, sí. ¿Cuántas categorías tienen? Están todas las categorías. Todas las categorías. Todas las categorías. Bueno, un buen número de chicas. ¿Por qué será que el hockey, siendo un juego de fricción, es más de chicas que de varones? No, no, no. En Buenos Aires juegan mucho los varones. Acá recién se está imponiendo el hockey de mujeres, que empezó hace aproximadamente 7 años atrás, que lo arrancamos nosotros. Y después se fueron sumando al Club Mercedes, en la Liga de Padres y el Club Estudiante. Bien. No, no, sigue, sigue. No, no, bien, iba a decir que por fin se arrimaron para el lado nuestro, si no estábamos siempre mirando de lejos. Todavía el partido sigue 0-0, ¿no? Si no me equivoco. 0-0, sí. 0-0. Bueno, ahí hay un line acá de este lado, lo vamos a poder ver bien. Vamos a tratar de mostrarle a la gente, hay un programa completo de rugby, para que sepa ya que lo tenemos, usted lo va a aprovechar, ¿sabe? Usted me va a ir explicando qué es lo que pasa. Esto es un line, tiró el equipo de ellos, acá se puede levantar a la persona que salta, y después salieron atacando, y el jugador tenía toda la línea de ellos desplegada, pero prefirió jugar él, y cometió penal en contra, porque no largó la pelota cuando cayó al piso. Cuando una persona está aclada, enseguida se tiene que desprender de la pelota y ponerla a un metro del cuerpo. Él no lo hizo, entonces cobró penal para Mercedes. Eso comúnmente se dice que le pasó por morfón. Ahora nosotros, teníamos una oportunidad de obtener un line para nosotros y tirarnos off. No llegó al line. Y no llegó a salir la pelota. Entonces ahora tenemos un contraataque. Bien, seguimos viendo este partido con este comentario de... ¿Me dijo su nombre? José. José. José, don José, nos está explicando perfectamente lo que es el radio, y Mercedes acaba de pasar otra vez la mitad de la cancha. Si no fuéramos jugando otra vez del otro lado, qué lástima, ¿no? No importa. La cámara la acercamos con el zoom, y ahí tenemos... Y lo que pasa es que generalmente cuando vos abrís de una punta, el juego se desplaza por la otra. Ahora, como va a abrir un line de aquel lado, seguramente si hacen la jugada lógica, que es que la pelota salga y venga a buscar el win para que corra... Estarían muy cerca de un try. No va a desplazar para nosotros. ¿Estarían cerca de un try? Sí, todavía no. Difícil. Todavía no. Ahí la agarró el Merzahín, ¿no? Ahí, pero le cayó para adelante. Se le cayó para adelante. La sacan ellos. ¿Ves? Ahí la pasó. ¿Se le olvidó? Eso fue Nocón. Ves que el tipo la quiso agarrar, se le cayó para adelante, ahora es Scrawn para el equipo contrario. Entonces volvemos a perder la posición de la pelota. Bien, buena explicación. Excelente. Es una lástima eso. Cuando tenés esos errores de manejo de pelota, esos son errores de manejo de pelota. Vos que ganaste una posición, ahora la perdés porque generalmente cuando se tira la pelota en esto que se forma ahora, que es un Scrawn, casi siempre el equipo que tira es el equipo que obtiene la pelota. Entonces perdés la posición. ¿Y el Scrawn por qué a veces se hace de vuelta? Porque gira, el Scrawn tiene que mantenerse derecho. Si gira para cualquiera de los dos costados, 180 grados se vuelve a hacer. Bien, estamos conociendo el reglamento del rugby, que es para todos por supuesto, no solamente para la intermedia. Y aquí seguimos en el parque Independencia con una lluvia bastante cargosa ya, ¿no? Sí, 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 es una lástima. Una lástima porque hoy teníamos infantiles, hockey. Y aparte el problema que esto es que se rompe, ya se empiezan a ver algunos manchones en la cancha. Pero por suerte jugó, la intermedia va a jugar acá y la primera va a jugar en la otra cancha. Que la otra cancha está un poquito mejor. Esta es la cancha que se usa para entrenamiento, porque es la que está iluminada. Bueno, hasta ahora un partido parejo. Sí, sí, hasta ahora ninguno tiene ventaja. Ahí, a pesar de que la pelota se le cayó al jugador, fue para atrás que se le cayó. Entonces el juego sigue. La cosa es que no se le caiga la pelota. No se puede ir para adelante. Claro, la pelota para adelante no se puede ir. ¿Ven? Ahí. Ahí me parece que cobró penal para Mercedes. ¿Y de él le pega los palos? No sé si van a preferir patear o van a preferir ir a online, porque si van a online ahora, la pelota la tira Mercedes y podemos arrimarnos. Todavía el árbitro tiene que hacer la seña que va a patear a las H. Todavía no hizo ninguna seña. No, ¿ves? Van a ir a online. Entonces se arriman. Ahora, hacen online allá. Es toda estrategia también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es muy media espontánea a veces. Sí, no, 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 es muy difícil. Lo que pasa es que tenés que saber los movimientos y hacer las cosas. Vos, de acuerdo al equipo que tengas, son las cosas que vas a hacer. Si vos venís obteniendo la pelota en online, te conviene ir online porque ganaste 10 metros, 15 metros. ¿Ves? Ahí la perdimos la pelota. Y ahí se le cayó para adelante, pero no alcanzó a tocar el piso porque le rebotó al jugador de Mercedes. Entonces no fue Nocón. Viste, y volvieron a tener la pelota ellos. Ahora lo que tienen que buscar es frenar esa posición. Y si lo pueden sacar afuera mejor, ¿ves? Ahí lo sacaron afuera. Porque acá lo que dictamina la fuera es la posición del jugador. No, no la posición de la pelota como en el fútbol. Bárbaro. Ah, tenía que estar el jugador afuera. Claro, el jugador tiene. Ya con que pise la línea es fuera, las líneas son fuera. Ah, no se puede pisar la línea. Acá la línea no es parte de la cancha. No, la línea es fuera. Al volei, por ejemplo, pegan la línea, vale. Al tenis. Al tenis también. Pero lo que siempre vos podés ir corriendo con la pelota por afuera, pero el jugador por adentro de la cancha y no es fuera. Muy bien. Estamos prendiendo un montón. Y nos estamos buscando también. Sí, qué va. Yo quería que Mercedes haga un try para filmarlo, pero bueno. De todas maneras, creo que Mercedes mejoró en su performance porque lo está manteniendo allá cerca a los palos de ellos. Sí, pero tiene errores de manejo de mano que le debo... Ahí le cobró penal a Mercedes porque sacó la pelota... El jugador estaba del lado de ellos y sacó la pelota para nuestro lado. Eso se cobra con un penal para ellos. Bueno, muy agradecido. Lo voy a enfocar por última vez. Nosotros ya estamos terminando el programa, aunque todavía sigue Mercedes empatando 0 a 0. Los saludo y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos otro partido. Sí, cómo no. Este fue el relator que tuvimos aquí. El comentarista de lujo que tuvimos aquí en el Mercedes Rugby Club. Ya nosotros nos estamos retirando con este partido que todavía, después de unos cuantos minutos, continúa 0 por 0. Seguimos en Derrabana. La sala de 2 de contacto salió. Esa está un despacho. Salve, colchito. Constituyendo. Salve, colchito. ¡Dale, cold, colchito! ¡Dale, marele, marele! ¡Dale! ¡Dale, marele! ¡Daleだ! ¡Dale! Nosotros nos retiramos Del predio del Mercedes rugby club Hasta luego, saludos a la gente 0 a 0 Saluda a la abuela, manda alguno Y con estas imágenes Me pasó rozando el travesado en la pelota Vieron que se movió la cámara Bueno, me pegó en la cabeza Ahí me acostumbré Ahí están los micros que traen los jugadores Últimas imágenes de aquí Del Mercedes rugby club Nosotros vamos a continuar con otra actividad Por supuesto, nos vamos con la hinchada Bueno, saludamos la hinchada Nos vamos, tenemos que mostrar la hinchada Nos vamos Hasta el perro tiene la camiseta acá Mirá Nos está despidiendo No está preocupado el perro por el Mercedes rugby club Pero bueno, esto es una linda imagen El perro también tiene camiseta Che Estamos en el Mercedes rugby club Llueve, bastante fuerte ahora Nos vamos a ir Nosotros hemos hecho imágenes de los vestuarios Del precalentamiento Está jugando la edición de intermedia Del Mercedes rugby club Contra el Virreyes Pero bueno, todavía no se ha abierto el tanteador No tenemos más tiempo Para este programa Nosotros vamos a tener Próximamente otra actividad Pero muy lindo Muy lindo, no lo habíamos hecho nunca Tuvimos un relator Un comentarista de lujo Del tesorero del club Nada menos Bueno, hemos hecho nota Al técnico A la gente de prensa También estuvo con nosotros Nos explicó de todo lo que habían hecho Aquí en este club Que la verdad está muy lindo Lástima Lástima el día Que no permita que haya más gente Mirando porque es un entretenido deporte Para poder hacer Y a veces alguno lo ve como un deporte De mucho roce Lo tiene el roce Pero están muy fuertes los pibes Hay ataque a Mercedes Están muy fuertes Y además no lo hacen No hay maldad Acá se juega sin cero Se juega muy bien Así que Recuerda señores y señores Que el deporte de combate De la edición En este día es lluvioso Miren, nos estamos mojando todo Nos vamos Nos vamos Hasta la próxima Hoy rugby Mañana, quién sabe El próximo programa Otra disciplina Totalmente distinta Los saludos Carlos Alberto Tacari Saludos hasta la próxima Chau Todos los días Hueleando en esa esquina Tomando porquería Para sentirte bien Las alegrías Que alguna vez tuviste Se fueron por el caño Y nadie te avivó Tan solo ella Te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Por eso yo Te quiero dar Al dolor del corazón Saludos hasta la próxima